buen día tengan todos ustedes mis amados hermanos y hermanas doy gracias a dios por cada uno de ustedes por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser mejores y de vivir en la gracia de dios el próximo sábado día 24 de este mes de septiembre que transcurre los dominicanos celebramos la fiesta de la virgen madre patrona de nuestro pueblo dominicano con bellas y fervorosas plegarias acudimos a ella dios que desde los primeros días del descubrimiento de américa has querido que tu santa madre la virgen maría fuera venerada en el santo cerro bajo el glorioso título de nuestra señora de las mercedes y has colmado de gracias y beneficios a los que nos hemos acogido bajo su patrocinio escucha nuestra oración ya que nos veamos libres de todo pecado y obtengamos la vida eterna por jesucristo nuestro señor amén oremos a ti recurrimos o virgen de los favores imploramos tu maternal protección sobre esta patria dominicana bendícenos cubre con tu manto a tantos que viven esclavizados por diversas situaciones tanto a nivel personal familiar comunitario nacional y más allá te pedimos señor por la intercesión de la virgen de las mercedes que interceda por tantos enfermos y enfermas que padecen dolores que están en estado de gravedad para que tu señor los liberes tú que pisaste la cabeza de la serpiente intercede ante tu hijo jesús por la liberación de la familia de tantos que ejercen la violencia te pedimos por muchos y muchas que viven dependientes de la droga del robo de los atracos y de otros tantos males tú mejor que nadie puedes presentarle a tu hijo jesús nuestras necesidades cuánto necesitamos madre de la merced necesitamos favores grandes para tu pueblo dominicano te pedimos por los gobernantes para que piensen en los más pobres y resuelvan tantas situaciones que empobrecen más a muchos por todo esto te pedimos que protejas a nuestra patria erigida según los designios divinos y que del uno al otro con fin sepan los pueblos honrarla y que al postrarnos ante tu imagen la virgen de los favores resuene una unánime aclamación tú eres la gloria de nuestra patria tú eres la honra de nuestro pueblo tú la madre de los dominicanos amén decía que el próximo sábado dios mediante celebraremos en nuestro país el día de nuestra señora de las mercedes madre nuestra patrona de nuestro pueblo ponemos en las manos de la virgen de los favores de nuestro país las tantas necesidades que tenemos las luchas las esperanzas los temores y todas las dificultades que experimentamos me parece que esta fiesta no es solo un recuerdo histórico sino que es actual también para nosotros hombres y mujeres del siglo 21 porque la virgen de la merced tiene también hoy en día la tarea de liberarnos de la esclavitud sea esta exterior o interior porque sigue habiendo muchas esclavitud muchas esclavitud y falta de libertad en sus múltiples formas de allí que el anhelo de libertad es muy fuerte en nuestro tiempo en todos los hombres y pueblos la libertad es el valor más grande para el hombre moderno de modo particular quiero quiero junto a ustedes pedir la intercesión de nuestra señora de las mercedes por tantos hogares que hoy sufren de tantas incomprensiones problemas de salud también por nosotros los sacerdotes pidiendo al señor vía nuestra señora de las mercedes que nos libere que nos ayude a pensar y actuar como jesús y nos dé la gracia de ser fieles y coherentes quiero compartir con ustedes un poco de los orígenes de esta fiesta en el siglo 13 san pedro nolasco y sus colaboradores vivieron muy de cerca la experiencia de muchos cautivos los prisioneros de los prisioneros de guerra oprimidos y con el propósito de ayudarlos y liberarlos formaron la comunidad de frailes mercedarios dedicados a la redención de cautivos y como eran hombres de gran fe pusieron toda su obra bajo la protección de santa maría virgen de la merced madre nuestra espiritual que mejor protectora y animadora podían encontrar en tan difícil ministerio la advocación a las mercedes nace precisamente para auxiliar a aquellos que estaban en una situación sumamente penosa y lejos de su tierra de su cultura de su fe en un mundo tan difícil como el de hoy también necesitamos subrayar este aspecto de liberación y protección que nos ofrece la devoción a nuestra señora de la merced nosotros como dominicanos y dominicana la veneramos como protectora de nuestro pueblo hoy más que nunca cuanto necesitamos de su protección e intercepción jesucristo nos trae una forma nueva y suprema de libertad la libertad de los hijos de dios esta libertad consiste en ser libre de todo lo contradivino a fin de ser libre para dios ser libre significa entonces haber cortado todas las cadenas que impiden amar para poder atarse con amor a dios y a los demás libertad de los hijos de dios es liberación del pecado y del egoísmo para poder amar y entregarse al tú divino y humano gracias a su entrega total maría se convirtió en la gran liberadora de la humanidad permitió el nacimiento del señor y la liberación la liberación universal por medio de él porque era libre del egoísmo no le importó la vida de dolor de renuncia y de persecución que asumió al aceptar ser la madre de dios nosotros porque somos marianos debemos conquistar nuestra propia libertad tenemos que luchar contra nosotros mismos sobre todo contra nuestro egoísmo nuestros instintos ciegos nuestras pasiones no purificada no seremos libres mientras estemos todavía atados con lazos con cadenas incontrolados a una sola cosa o a una sola persona la santísima la virgen es un ser humano la virgen es un ser humano el más libre libre de toda esclavitud interior y exterior para poder ser la esclava del señor ella alcanzó la cumbre de la libertad de los hijos de dios porque ella se entregó totalmente al plan de amor del padre que siempre es un plan liberador ciertamente nuestro pueblo gime de dolor por tantas malas noticias que a diario se cometen es de ahí que con profunda fe y devoción iremos a sus pies a pedir su intercesión ella mejor que nadie sabe cómo llegar a su hijo y decirle cuánto necesitamos que interceda ante tantas situaciones que nos agobian y que nos llenan de temor el título de nuestra señora de las mercedes tiene que ver con misericordia con gracia con libertad maría respeta la libertad de su hijo y lebra libra de un problema con su solicitud para aquellos jóvenes esposos en cana de galilea este título del segundo capítulo